... ¡Largá eso, pibe! ¿Qué hace usted acá? Tengo gente vigilando la casa de Romualdo. Me vieron entrar y salir con el arma en la mano. Está llena de huellas. ¿Qué querías? Plantar evidencia en lo de los morales. Mataste a Romualdo porque maltrataba a Isabel, ¿no es cierto? De la misma manera que mataste a tu padre porque maltrataba a tu madre. Le pegaste un tiro en la cabeza y se acabó el partido, ¿no es cierto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No maté a nadie. No mientas más, pibe. No hace falta. Vos mataste a tu hijo porque era un mal tipo en defensa propia. Mira, yo entiendo eso. De la misma manera que entiendo que mataras a Romualdo porque tampoco era una buena persona. Lo hiciste para defender a Isabel, que estaba indefensa. Mirá si vos confesás. Vas a quedar como un héroe delante de la piba. Y de paso te vas a sacar esa culpa que tanto te pesa. Yo te puedo ayudar. Pensá un poquito. No podés seguir huyendo el resto de tu vida. Te lo estoy diciendo por tu bien. Yo te puedo ayudar. Pero vos tenés que ser sincero. Mirá. Si vos me decís la verdad, yo me voy a olvidar de que vos le pegaste un tiro en la cabeza a tu papá. Me voy a olvidar de que vos le pegaste un tiro en la cabeza a tu papá.